¡Hola, mi gente! ¡Qué lindo celebrar a nuestras madrecitas, a las roquitas, las jefas, a las mamitas, a la mujer que nos dio la vida! Como les llamemos, no importa, siempre y cuando sea con amor y cariño. Las y los nicas nos la jugamos ese día demostrando todo nuestro amor y respeto a las mujeres que nos dieron la vida, ya sea visitándolas, llevándole flores, dándole un abrazo o llevándole un regalito. Es que las madres nicas son mujeres poderosas, chambiadoras como decimos aquí, jamás reniegan del trabajo, son arrechas al cansancio. Con ellas no podemos andar por las ramas, son estrictas y esperan los mejores resultados de sus hijos. Pero es porque ellas luchan para sacarnos adelante, brindándonos estudios, amor y mucha entrega. Para la gente nica, nunca está de más el pastel, para celebrar a las reinas del hogar, ya sea personalizado o de las panaderías, que días antes se preparan maratónicamente con cientos de pasteles, para quienes van a buscar ese regalo tradicional. Pero antes, si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, que eso me ayuda a generar más contenido. Otros negocios que también se preparan con mucha anticipación son las floristerías, que preparan arreglos preciosos para las mamás, con vida y para las que ya no están, que nos abrazan desde el cielo. Los mercados preparan hermosos arreglos de dulces, ya sea con tazas, peluches, canastas y más. Las madres nicas son alegres, bailarinas y ocurrentes. Todos los locales se visten de rojo y preparan sus mejores promociones para celebrar a la reina de la casa. Es tanto el amor a nuestras madrecitas que el 30 de mayo es feriado nacional, lo que significa que las y los trabajadores tienen derecho a descanso y goce salarial. Pero se han preguntado, ¿por qué en Nicaragua celebramos el 30 de mayo y no el 10 de ese mes, como la mayoría de los países? Bueno, todo esto pasó a inicios de la década de los años 40, cuando era presidente de Nicaragua Anastasio Somoza García, quien en el decreto número 69 del 29 de mayo de 1940, en la Gaceta 148 de ese mismo año, oficializó el 30 de mayo como el Día de las Madres Nicaragüenses. Se dice como rumor popular que Somoza García decidió que se celebrara ese día porque coincidía con el cumpleaños de Casimiras a casa, madre de su esposa. La verdad es que la fecha nos viene bien porque coincide con el pago y así las familias pueden tener sus billetitos para comprar todo lo que necesiten. Si se me escapó algo, déjalo en los comentarios. Pero antes, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!